Música Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 7 de julio del 2023 El dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche La Fantástica La Fantástica Motilón Motilón Tarde Noche 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 La Antioqueñita La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Caribeña Día Pic 3 Pic 3 Pic 3 Pic 3 Día Noche Pic 4 Pic 4 Pic 4 Día Noche 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 A continuación Otros resultados A continuación otros resultados Tarde Noche Noche Tarde 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 Sano ¡Gracias!